Entonces aquí se bruca y les voy a mostrar a hacer pancakes de avena, uno de mis desayunos favoritos Vamos a necesitar 200 gramos de avena, 2 huevos, 1 like al video, 1 cucharadita de polvo de hornear y medio litro de agua 1 cucharadita de canela en polvo, 1 cucharada de aceite de coco O si no les gusta aceite de coco, no hay lío, no se les pone aceite de coco Y la ralladura de 2 o 3 limones Y a mi me gusta ponerle también un chorrito de melado de panela, más o menos una cucharadita de melado de panela Una cucharadita de miel, algo así como también para que ayude a balancear Una pizquita de sal, la sal ayuda a que los sabores se resalten más Echamos todos los ingredientes en una licuadora, menos el agua La clave es, si no vamos a usar leche en verdad, es el aceite de coco Porque le aporta tanto sabor a coco y la grasa Y entonces eso le va a dar cremosidad a los pancakes Si no, puede ser con un poquito de aceite normal, vegetal, puede ser con un poquito de mantequilla Y empezamos a licuar y vamos echando el agua de a poquitos Me gusta echarlo de a poquitos en caso de que se espese mucho Por alguna razón se midieron más los ingredientes secos Para que no nos pase, no se vaya mucho al lado espeso El polvo de hornear, acuérdense que va a hacer que crezca un poquito como la más Se seque un poquito más Si lo dejan mucho tiempo en la licuadora y ven que están de nuevo muy 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 espesos Pueden echarle otro poquito más de líquido y volver a licuar, no hay ningún problema Lo importante, las sartenes que estén bien calienticas No estén sacando mucho humo porque entonces se va a quemar todo Apenas lo pongamos y va a quedar todavía crudo Entonces a un fuego medio, controlado, un poquito de aceite o de mantequilla Súper, súper importante que las sartenes sean antiadherentes Sartenes de teflón Una sartén no tan grande porque si no la masa se esparce por todos lados Y usar una espátula de plástico para no rayarla Dos, tres minutos por cada lado Voltea, dos, tres minutos por el otro lado y sacas Breve, igualito que los pancakes Con mielesita Esta es la forma en que los pancakes también van a quedar más parecidos En textura y en cómo se ven a los pancakes Los otros que hacemos de comprar la mezcla ya lista en el supermercado O donde sea Pero si no se quiere usar la licuadora Porque después de la culepava limpiar Culepava es mucha pereza Se puede hacer todo en un bowl y se mezcla a mano Sin necesidad de licuar La textura cambia un poco pero igual quedan muy muy ricos Las hojuelas enteras son mucho mejor para la digestión Y recibimos más la proteína de la avena Pero bueno, este es como el cuento ya más como nutricional del asunto Pero en verdad lo empecé a hacer así más que todo Por el hecho de no tener que limpiar la licuadora Después de hacer el desayuno Y los hago igualitos Y a mí me gusta Se lo voy a dejar aquí como bono A mí me gusta mucho Básicamente es coger mantequilla Echarle un poquito de miel O de melado de panela Y ralladura de una naranja Y mezclarlo Y se pone en la nevera Y luego cuando sale el panqueque Le ponen encima Pues eso ahí no se empieza a derretir así Ve y ¡Oh! ¡Qué hambre me está dando! Nomás hablando de esto Y listo Disfrutar Suscribirse Y nos vemos en la próxima ¡No!